¡Hola Lovelies! Soy Marina, ¿qué tal? Hoy en este vídeo os voy a enseñar por fin a autobroncearos con el bronceador, ¿vale? De polvos y a ponernos luego el colorete. Como ahora veis mi rostro, ¿vale? Que ya me he puesto yo el bronceador. Pues vamos a ver en el vídeo paso a paso, os lo indico muy bien, es muy fácil. Y pues vamos a ver cómo se hace. Lovelies, vamos a empezar a lo que es el bronceador. Yo para este paso, para quedar bien, lo que voy a hacer es ponerme el bronceador, ¿vale? Por todo el rostro. Tampoco quiero, ¿vale? Yo que sea como que se vea muy falso. Quiero que sea solo un toque, un toquecito para a lo mejor romper este color blanco, este color ahora pues poco dorado del sol. Y quiero solo que se vea un poco dorado el rostro, ¿vale? Y luego ya pasaré a lo que es el colorete. Os enseño antes de todos los dos productos que voy a utilizar, solo dos productos, ¿vale? Que son el bronceador, es el número uno, ¿vale? De Giorgio Armani, ¿vale? Veis que sí que el tono es un poco oscuro, pero en realidad en el rostro, si te aplicas poco no queda para nada este color, ¿vale? O sea, este es el primer paso, el bronceador, ¿vale? Luego el colorete, ya os lo he enseñado yo muchas veces, es el de Chanel, que es así un poco rosado. Es el 99 Ross Petal, ¿vale? Entonces esto iría a las mejillas. Ahora os explico, ¿vale? Paso a paso, donde vamos a poner esto, ¿vale? Primero, vosotros os podéis poner vuestra base de maquillaje, el maquillaje que utilizáis, unos polvos, lo que queráis, ¿vale? Y luego ya pasamos al bronceador y al colorete, ¿vale? En nuestro día a día. Que si un día nos habéis maquillado, nos apetece, pues nos ponemos solo el bronceador, ¿vale? Porque no hace falta a veces maquillarnos todo y ponernos los polvos. O sea, ahora os explico. Voy a utilizar este pincel, ¿vale? El pincel biselado, ¿vale? Para poner el bronceador. Así marcamos, pues, lo que es la parte, ¿vale? De la cara. Y luego voy a utilizar este pincel para poner el colorete. El pincel de Blush, este es el de Bobbi Brown, ¿vale? Que es así como más redondo, ¿sí? ¿Vale? Para las mejillas. Y luego, pues, este Sephora, ¿vale? Para el bronceador. Vale, entonces, ¿dónde nos vamos a poner primero el bronceador? Vale, vamos a hacer como un AC. Vamos a ponerlo desde aquí, aquí, ¿vale? En la frente, ¿vale? Aquí, de la parte de la mejilla, aquí. Y luego hacia aquí abajo. O sea, como un 3, ¿vale? Un 3 invertido. Y vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Aquí, de aquí a aquí. Luego yo pongo un poco por la nariz, ¿vale? Para que quede esta zona muy bien definida. Por aquí también vamos a definir, vamos a marcar lo que es el rostro. Y por aquí debajo, ¿vale? También vamos a poner para marcar, definir el rostro y que nos quede bien. Luego, además, como en mi caso llevo un poco de que no llevo todo tapado, que llevo un poco el escote SMB, pues vamos a ponernos un poco por aquí, ¿vale? Para igualar el color de la cara, ¿vale? Igualar el color del, pues, del cuello. Así que empezamos. Vale, el bronceador cogemos un poquito de color, ¿vale? Luego, tampoco que nos interesa coger mucho, así que cogemos un poquito, ¿vale? Y podemos expulsar un poco, pues, en nuestra muñeca o donde sea, ¿vale? Para vigilar. Luego ponemos el producto, como yo os he indicado, ¿vale? Para hacer el 3. Entonces, sonrimos un poquito, porque así sabemos que estamos cogiendo la zona del pómulo, que es la que nos interesa resaltar, ¿vale? Bueno, entonces, vamos a hacer el enlace de arriba, hacia abajo. Estoy haciendo este 3 o 2 C, no sé qué más os gusta. Ahora vamos al lado derecho, cogemos un poco del bronceador, lo expulsamos un poco, volvemos a sonreír, para arriba, del pómulo a arriba, ¿vale? Hacemos la C, que nos va a la frente, me voy a quitar un poco el pelo, así lo veis mejor. A la frente, pasamos otra vez y nos desplazamos a la mandíbula, ¿vale? Como veis, ya el color cambia un poco, ¿vale? Entonces, ahora, mi otro paso es poner un poco de bronceador aquí, ¿vale? O sea, la frente, la barra esta, la nariz, ¿vale? Y un poco, pues, por el cuello. Venga, seguimos. Esto de que soplo yo, o sea, en vez de, o sea, de ponerme aquí, pues soplo un poco. La nariz, ¿vale? O sea, recto, me lo estoy poniendo, no sé si lo veis bien, ¿vale? Luego, pues, aquí, para marcar más la cara, ya me pongo un poco lo que sería, pues, el cuello. ¿Vale? Da un poco mucho, ¿eh? O sea... Ahora, repaso un poco para marcar más, ¿lo veis? Podemos hacer forma como así de redonda, ¿vale? O sea, así como para marcar más aún el pómulo, ¿vale? Ahora al otro lado, como así como si estuvierais haciendo círculos, ¿vale? Y marcamos más el pómulo, ¿vale? Esto, si queréis vosotros poneros más, esto ya es cada cual, por gustos colores, ¿no? Yo de momento de bronceador me pongo así, ¿vale? Para mí ya es suficiente. El día que no tengáis tiempo, que no queráis, perdón, poneros colorete. Pues, cogeis un poco más de bronceador y también os lo podéis aplicar como más en las mejillas, ¿vale? Dando círculos, si queremos dar círculos, ¿vale? Enfatizamos, ¿vale? La parte del rostro. Como veis, este es el color. No veis que me ha quedado así de marrón en el rostro. O sea, que es buena señal. Pasamos ahora entonces a lo que sería el colorete. El colorete, ¿vale? Me lo voy a poner aquí como más en la mejilla, ¿vale? También voy a utilizar el pincel y hacer como... Me lo voy a aplicar como dando círculos, ¿vale? Con la muñeca, así ágil, ¿vale? Y voy a coger también un poquito, me lo voy a expulsar un poco en la muñeca, ¿vale? Siempre lo hago para que no se quede mucho producto en la piel y de pronto, pues, no sepamos qué hacer. Pues ahí va el colorete, ¿vale? Entonces, coge un poquito. Y aquí. Aquí. Rosadito. Así. Coge un poco más. Ya que este color no es muy fuerte, ¿vale? Entonces, por eso, ¿eh? Coge un poco más, así sonriendo, no sé si lo veis bien. Porque así nos lo aplicamos aquí. Pues, como veis, Lovelies, así quedaría el rostro. Queda muy natural, ¿vale? Porque ya os quiero decir yo que es para el día a día, ahora que ya es la primavera, después de la base de nuestro maquillaje, ponemos un poco de bronceador, ponemos un poco de colorete. Ya os he enseñado este tres, ¿vale? El tres mágico o la doble C, ¿vale? Para poneros el bronceador. Entonces, así quedaría el rostro, quedaría un rostro saludable, quedaría un rostro bonito, con color. Y ya tenéis los pasos que son muy sencillos para aplicárselo vosotros en casa. Así que me contáis si queréis enseñarme fotos de cómo os queda el bronceador y el colorete, colgarme un vídeo, me da igual, ¿no? Pero enseñadme cómo os queda en vuestro rostro y contadme si este vídeo, pues, os ha servido y ahora ya sabéis cómo aplicarlo. O sea, desde aquí os mando mil besos y nos vemos dentro de muy poquito.